Lo primero que deberíamos de definir exactamente es de qué hablamos cuando hablamos de mantenimiento. Si hablamos de mantenimiento desde el punto de vista más físico, de mantenimiento, limpieza, supervisión, pues hay, yo calculo que en torno entre 15 y 20 mil euros, sumando a la partida que está presupuestada, los trabajos que habitualmente se hacen. Pero por mantenimiento entendemos también lo que sería una conservación preventiva, es decir, vigilar el acueducto, mirarlo. Todo eso tenemos pautados qué tiempos, con qué periodicidad se vigila el acueducto y bueno, cuantificando todo eso, daría una cantidad más elevada.